Capítulo 12 La transición de la corriente negativa a la corriente afirmativa Saludos mis queridos amigos Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Bendita sea esta hora Mucha gente cree que una actitud positiva hacia la vida implica ignorar lo negativo que hay en uno mismo Pero nada podría estar más lejos de la idea Eso es una mala interpretación del proceso de crecimiento y desarrollo Es imposible adoptar una idea verdadera y reemplazar la idea vieja, falsa si uno no ha comprendido claramente por qué esa idea es falsa El impulso real para transformarse a uno mismo no puede llegar nunca si uno no ve la naturaleza destructiva de una imagen falsa y si no evalúa los efectos que produce en uno y en los demás Hacer esto sería suficiente para que uno reúna todos los recursos necesarios para iniciar un cambio No basta con tener un vago conocimiento de los principios generales de este proceso para lidiar con una corriente negativa profundamente impresa en uno Eres tú quien dice no Cuando descubres la manera específica en la que dices no a un deseo en particular o a cierta satisfacción alcanzas una transición importante en todo tu desarrollo en tu visión de la vida Después de semejante descubrimiento nunca volverás a ser el mismo Por primera vez comprendes el hecho de que no tienes por qué depender de las circunstancias exteriores que se hallan fuera de tu control De que no eres una víctima perseguida de algún destino injusto y malo Que no vives en un mundo caótico en el cual reina la ley de la selva Esos descubrimientos te alejarán de las falsas creencias en una deidad que premia o castiga desde arriba en el cielo o de que no existe un orden o una inteligencia superior Cuando descubres que le dices no precisamente a aquello que deseas más en el mundo ya no puedes sentirte inseguro ni asustado ni aferrarte a la errónea idea de que tienes mala suerte y eres inferior De pronto la verdad del orden divino se acercará tanto a ti que podrás aprenderla lo cual es efectivamente una experiencia maravillosa incluso si al principio no eres capaz de retenerla En ella se encuentra la extensión de tu capacidad de aprehensión la profundización la profundización de la comprensión Te vas volviendo más finamente consciente del hecho de que toda tu infelicidad y tu insatisfacción no son el efecto de una causa remota aunque fuera remota en ti mismo sino el efecto directo de algo que está justo frente a tus ojos si decides mirar Claro está que se requiere del entrenamiento para cobrar conciencia de las reacciones emocionales ocultas de movimientos emocionalmente sutiles fugaces y vagamente sentidos pero una vez que tu mente se acostumbre a observar esas reacciones esa conciencia no estará lejos El no que tú y solo tú puedes reconocer es tan claro como cualquier objeto en tu entorno exterior que deseas atrapar tocar y mirar Encontrar ese no no puede ser una tarea superficial o un reconocimiento voluble Déjate sentir todo su impacto y su significado al reconocer inicialmente que existe y luego descubriendo por qué existe y en qué ideas equivocadas se basa Cuando se realiza esto por primera vez en el desamparo y el derrotismo dejan su lugar a una genuina y no impuesta esperanza y una actitud positiva hacia la vida Antes de que logres tener una visión clara del área específica en la que opera la corriente negativa actuará en contra de la misma tarea del descubrimiento y el cambio Algunos de mis amigos ya han constatado que en el momento en que lograron sobrepasar su resistencia al trabajo de una fase en particular descubrieron también un no correspondiente hacia una situación general de la vida Mientras que en el nivel consciente hay un urgente frenético y desamparado sí que grita clama y tiembla el subyacente no vence todos los esfuerzos y hace que todo el proceso parezca realmente inútil La tentación de cegarse a uno mismo ante lo realmente importante de proyectar y desplazar aumenta Esto a menudo nubla la memoria de victorias anteriores impide ver el proceso correcto de la plegaria de la meditación y de la revisión diaria el proceso de la formulación de las confusiones las preguntas sin respuestas y los sentimientos vagos e incómodos en una manera concisa que permite atraparlos cuando nos obstruyen el camino nos impide pedir ayuda y cultivar la voluntad interior para sobreponernos a todas las barreras que no nos permiten ver la verdad de uno mismo y tener el ánimo para cambiar nos impide registrar el no interno durante estos esfuerzos atrapar esos no en la única manera productiva especialmente con la intención de desear ver y entender la verdad respecto del asunto abrirse a la verdad es un paso decisivo para llevar a la personalidad hacia la corriente afirmativa un cambio en el estilo de la transformación de la estructura del carácter lo mismo que de las impresiones o imágenes falsas es algo casi posible mientras uno no ha comprendido que lo hace realmente deseable de modo que el camino puede dividirse en dos grandes fases primero atraer ayuda divina para reconocer la verdad segundo atraer esa misma ayuda para la fuerza el ánimo y la capacidad de cambiar estos dos deseos fundamentales puesto que son parte de la gran corriente afirmativa deben cultivarse en detalles de la vida diaria en las reacciones los pensamientos y los sentimientos hace algún tiempo cuando hablamos de las imágenes también mencioné la substancia del alma que es el material en el cual se registran la visión y la actitud de un individuo hacia la vida cuando esas actitudes derivan de una impresión verdadera y prevalece una actitud constructiva la substancia del alma se modela de tal manera que la vida de esa persona está llena de significado es satisfactoria y feliz cuando las impresiones se basan en conclusiones erróneas los moldes de la substancia del alma crean situaciones desfavorables y destructivas en resumen el destino de un hombre o de una mujer no es ni más ni menos que la suma de su personalidad de lo que expresan y emanan lo cual a su vez determina la forma en la cual la substancia del alma se modela en términos de realidad o irrealidad la conciencia humana es el escultor la substancia del alma es el material que se modela material que se modela el destino es determinado por la totalidad de la personalidad incluyendo todos sus niveles si una persona tiene un concepto sano constructivo y realista en ciertos niveles de su personalidad mientras que otros expresan lo contrario semejante contradicción afecta a la substancia del alma de manera negativa aunque la actitud positiva sea más fuerte y consciente mientras que la negativa permanece oculta por lo tanto es esencial que las áreas ocultas de la substancia del alma sean descubiertas con el fin de comprender al ver sus marcas por qué todavía no llega a la vida la deseada satisfacción sólo recientemente y por primera vez algunos de mis amigos dentro de este camino han descubierto esas áreas ocultas en las cuales existía un no que nunca antes habían sentido estaban tan convencidos de que deseaban con todo su ser alcanzar la satisfacción y que definitivamente no deseaban experiencias desagradables la sola sugerencia de que podría haber una corriente contraria en el inconsciente les habría parecido ridícula semejantes no están directamente relacionados con la imagen original con la falsa idea que modeló la imagen en la substancia del alma esta confusión inicial hace que uno rechace lo que más desea actuando sutilmente de una manera que inevitablemente confirma la imagen por ejemplo si funcionas a partir de la base de que eres incompetente y de que no puedes tener éxito esa convicción te hará comportarte de manera efectivamente incompetente lo que es más tendrás miedo del éxito pues tu convicción de no poder vivir de acuerdo con él lo hará algo atemorizante una vez que sientas ese específico no es lo mismo que el comportamiento que le acompaña y las expresiones tanto obvias como sutiles de lo mismo en esta área llegarás a entender que la razón por la cual no tienes éxito no es que seas incompetente sino que lo eres porque piensas que lo eres y porque temes cualquier evento que lo ponga en duda el cambio de una corriente negativa profundamente grabada hacia la corriente afirmativa solo puede realizarse cuando se logra entender todo este proceso cuando se logra observar la sutil manera en la que uno huye de una meta deseada y cuando se logra cambiar todo eso por quiero alcanzar esa meta con todo mi corazón no tengo nada que temer de ella la meditación sobre por qué no hay nada que temer sobre por qué el viejo temor era falso y por qué la nueva actitud de aceptación hacia las experiencias de la vida es completamente segura es el paso final para pasar de la corriente negativa hacia la corriente afirmativa esto debe hacerse como un trabajo diario de meditación creando un nuevo molde en la sustancia del alma algo que ahora es flexible ligero y verdadero y que borra el molde viejo rígido falso y pesado compara lo positivo con lo negativo en este camino has aprendido a revisar tu vida a la luz de los avances ya realizados y a determinar no sólo en qué sentido has superado las viejas obstrucciones sino también qué es lo que todavía debes superar cuando al buscar la subyacente corriente negativa examines las áreas de tu vida que aún permanecen insatisfechas también es útil que compares esas áreas con los aspectos de tu vida en los que te encuentras satisfecho entonces piensa en la corriente afirmativa subyacente la sutil pero clara expresión de seguridad de que eso es de que repito la sutil pero clara expresión de seguridad de que eso bueno es tuyo de que siempre será tuyo de que no te presenta dificultades y no te da miedo perderlo también sería bueno investigar las áreas en las que te sientes merecedor en las que estás dispuesto a pagar un precio a dar y luego date cuenta de que tus actitudes en esas áreas sanas difieren enormemente de tus sentimientos y expectativas en las áreas insatisfechas el esfuerzo de realizar estas comparaciones te proporcionará mucha comprensión siente claramente la diferencia que hay entre tu aproximación tus emociones y las útiles expresiones dentro de las situaciones sanas satisfactorias y felices y en aquellas en las que constantemente encuentras un patrón frustrante e infeliz no es posible que salgas de la corriente negativa mientras te aterres a la convicción de que no tienes nada que ver con tu problema de que eres incapaz de cambiar tu predicamento en cambio cuando te das cuenta de que el factor decisivo eres tú tu voluntad y tu convencimiento el final de tu sufrimiento está cerca de ti di quiero salir de esto para hacerlo quiero saber exactamente que me obstruye el camino en este momento sé que las fuerzas constructivas universales me ayudan y me guían en el momento en que decido hacer algo al respecto estaré listo para que se presenta continúa tus actividades en esta dirección y lo que te había parecido imposible puede de pronto volverse factible la meditación relajada la concentración y un mínimo de autoobservación diaria son indispensables son las herramientas aprende a usarlas de manera indicada es parte es parte de tu proceso de crecimiento a menudo he mencionado que nada está bien o mal en sí mismo nada es sano o enfermizo constructivo o destructivo lo mismo ocurre con los sentimientos con las experiencias y con la expresión de la actitud que expresa yo deseo en relación con una satisfacción en particular el solo hecho de que exista no significa que ese deseo pertenezca a una corriente afirmativa independientemente del deseo opuesto que existe en un nivel inconsciente semejante sí puede provenir de la voracidad y del miedo de demasiado ansiar y el miedo y la voracidad son productos de la corriente negativa si no existiera una corriente negativa oculta no habría duda de que podrías obtener satisfacción y entonces no existiría el miedo de no lograrla no tienes por qué ser voraz pues si eres sincero y estás en armonía con las fuerzas cósmicas la corriente afirmativa funcionará como un flujo natural y continuo dentro de ti podrás incluir tu yo deseo dentro de esa corriente con una integración desprovista de ansiedad de duda y de voracidad la única forma en que se puede determinar si un sí o un no si yo quiero o yo no quiero son expresión de la corriente afirmativa o negativa es observando esos deseos desde cerca para ver si se escucha cualquier emoción ruda o turbia dentro de ellos seguido he mencionado que el contacto con la chispa divina o con tu ser verdadero es resultado de este trabajo interno algunos de mis amigos están empezando a experimentar ese evento indescriptible la seguridad la convicción sobre la verdad la armonía y la validez de todo esto valen todo el esfuerzo que se necesita para vencer las resistencias solo esto te puede guiar pero la mente del ego suele interponerse en el camino con frecuencia creyendo que solo ella existe y decide pero ahora debe decidir dejar que la inteligencia universal determine tu vida deja que tu ser más profundo que la gran inteligencia que hay en ti responda ante la confusión y que te guíe hacia la verdad que necesitas conocer sobre ti mismo deja que con su promesa de ser inevitablemente satisfecho te fortalezca para cambiar tus falsas imágenes y deja que te ayude a moverte de la corriente negativa hacia la corriente afirmativa hablar del problema otra fuente de ayuda es el método de hablar de las cosas esto ha probado ser cierto en las fases anteriores a este trabajo y tiene la misma importancia en esta etapa hablar de lo que quieres de cuál es tu obstrucción de sus dimensiones y de las razones de la corriente negativa que has observado tiene un valor terapéutico más allá de tu comprensión actual al hablar con otra persona las cosas adquieren un contorno y ganas una claridad que no tenías mientras solo pensabas en ellas o incluso cuando solo las escribías además la comprensión que una tercera persona puede tener y señalarte es generalmente imposible de alcanzar por ti mismo pues tú estás demasiado implicado al hablar del problema se suelta una presión que libera una energía muy valiosa proporcionándote una nueva perspectiva de las cosas algo comienza a cambiar en el interior incluso antes de que lo sepas algo se pone en movimiento cuando A deliberadamente llamas a tu ser divino para que te dé respuestas y te guíe y B cuando hablas del asunto que provoca presión el efecto de estas dos importantes actividades será sentido por cualquier persona que siga este consejo para que la corriente afirmativa se pueda expresar dentro de cualquier área de tu vida es necesario que todo tu ser sea de una sola pieza que sea una totalidad tu conciencia no puede dividirse en niveles diferentes que expresan metas opiniones ideas y emociones diferentes la corriente afirmativa no puede expresarse por el solo hecho de convencerte de hacerlo muchos sistemas y aproximaciones tratan de imponer la corriente afirmativa por la fuerza en la conciencia la gente es mal encaminada hacia un sentimiento temporal de esperanza hacia un éxito temporal que no puede ser real ni permanente a menos de que todos los niveles de tu ser sean llenados con una sola expresión hasta que no desaparece cualquier área que pudiera alimentar tus dudas y tus miedos y que sea incapaz de conocer y expresar la verdad y esto no puede suceder a menos de que ciertas partes de la estructura del carácter sean realmente transformadas hasta que renazcan tal como dijo Jesús cuando alcanzas este estado de unidad contigo mismo con tu más profundo ser divino en el flujo y la armonía de la corriente afirmativa entonces no tienes nada que temer pisas sobre un suelo firme nada se interpone en el camino de una vida rica íntegra y satisfactoria esto no son promesas vacías todas las herramientas que necesitas te están siendo dadas pero solo tú puedes y debes usarlas aquellos de entre ustedes que logran avances persistentes luchando en contra del no interior haciendo su trabajo cada día van registrando la creciente convicción de que poco a poco están saliendo del encierro y de la oscuridad hacia la libertad y la luz de la verdad cualquiera que declare que hizo el intento pero que no tuvo éxito está mintiendo sufre de autoengaño él o ella puede estar haciendo buenos esfuerzos en áreas de poca importancia pero se rehúsa a ver la verdad ahí en donde le duele más en donde aún está perdiéndose de liberación pregunta siento que tengo la corriente negativa adentro y afuera todo es no me puede ayudar usted a comprender por qué respuesta sí y también puedo ayudarte a salir de eso esta es la razón tienes miedo de que si no dices no vas a tener que enfrentar cierta incompetencia y vergüenza claro está que no es una incompetencia real o una vergüenza real pero inconscientemente piensas que así es el no parece eliminar la necesidad de ver de más cerca puede que todavía no seas capaz de sentir esto pero lo lograrás si continúas con tu trabajo interno una vez que lo hagas te será más fácil atrapar al enemigo interno el no en cuanto a consejos inmediatos sobre cómo proceder toma cualquiera de los pequeños no que surgen en tu trabajo dentro de tu vida diaria y entra en tu meditación personal solo relajado y en paz esa meditación puede ser algo como esto pero usa tus propias palabras ¿por qué digo no? tengo el poder para no decir no y ahora digo sí real y sinceramente deseo descubrir mis no específicos toma uno a la vez con todo mi corazón digo sí al deseo de comprender el no primero sentirás un fuerte jalón negativo en contra de esto pero como lo estás esperando estarás preparado y no dejarás que te convenza seguirás diciendo la verdad no puede lastimarme aunque algo ignorante en mí se revela contra esto a pesar de eso digo sí eso que se revela no tiene poder sobre la forma en que dirijo mi voluntad y mis esfuerzos este mismísimo no me ha traído mucha destructividad y desgracias y no lo dejaré que siga dominándome toma las riendas en mis manos haz esto diariamente durante un tiempo y ábrete a lo que llegue si meditas de este modo reuniendo las fuerzas divinas que hay dentro de tu ser te aseguro que experimentarás una gran transformación la primera vez será difícil pero si perseveras se volverá más fácil y te dará más y más resultados y te lo ruego recuérdalas muchas veces en las que al seguir este camino estuviste en un feroz y temeroso no pero que después de haberlo vencido te sentiste libre y aliviado sentiste una renovada energía una salud y una comprensión incrementadas y también el conocimiento y la seguridad de que lo que antes temías no tenía ninguna base sino que estaba en relación con el miedo y la resistencia que albergabas usa el considerable avance que has ya alcanzado en vez de dejarte resbalar hacia la inercia una vez más entonces experimentarás la más grande victoria que existe al seguir este consejo realmente lograrás la transformación desde una curva de bajada desde la corriente negativa hacia la construcción hacia un arroyo dador de vida hacia la corriente afirmativa mis queridos amigos benditos sean todos ustedes que estas palabras sean más que meras palabras que se conviertan en las herramientas que deben ser así finalmente se permitirán ser felices y ya no retrocederán ante la satisfacción vayan en paz vayan con Dios en paz en paz y ya no